Ya no hay que descansar No fue París Fue Buenos Aires No fue París Fue Buenos Aires La que me vio nacer Por eso no me asusta el movimiento Soy del tanto La brisa que se mueve agarra atrás los pies La cintura de plata Que se rompe al compás El hombre Que murió A la mañana siguiente Para verla bailar La percanta aburrida Que está bailando un taco de mirar Piensa que puede sola Hacer la vida sola Amar Amar La soledad Que el borracho saliente Que bebe sin parar Recordando a su madre Esa novia Infernal La soledad La soledad La soledad La soledad La soledad La soledad los perros que presencian el crimen fascinante que cuantos locos se dan a la luna cuando en la suela yace la mano del portal una daga de miedo se esclavó en su garganta una daga de celos la condenó a morir eso un hombre enamorado de otro hombre una daga de horror que sin amarla la mató y después hoy del tanto el amigo del alma que no llega a las doce aquí no se la espera que te bate la justa cuando la justa duele que no comparte nunca contigo el ganador hoy del tanto el payaso de la noche de reyes este mazo a su amada volverla a sonreír y también soy el tango el obrero que roba pensando en sus hijos un poco de tango soy el tango de la noche encerrada en su cerveja y el parón de la esquina ya no quiere alumbra ¡Gracias!